En el día de hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, hubo una asamblea en el sindicato municipal donde se resuelve el comienzo de un plan de lucha que empieza el día jueves con un paro de 24 horas. El día jueves se ha decretado un paro municipal, en el Departamento Municipal de Constitución también, en Figuera, en General Lagos, en Bogado, que también estamos todos adheridos en este grupo de paritarios. Y bueno, el motivo es obviamente que no hemos llegado todavía a un acuerdo en lo que respecta al incremento salarial. Nosotros habíamos hecho una oferta, que es una oferta más que razonable y es una oferta posible. Pero bueno, la Asamblea de Empleados Municipales ha resuelto otra cosa, por lo cual han decretado un paro. En realidad, tenemos que decir que nos sorprende un poco esta medida porque es una medida que no se está tomando en ningún lado de la provincia. Pero bueno, también entendemos que el empleado municipal, producto de todos estos aumentos desmedidos que ha habido, es una de las víctimas también. Pero también lo que hay que entender es que el litro de nafta aumentó para todo el mundo. Y poner una máquina en la calle, poner un tractor en la calle, poner todos los servicios en la calle, también a nosotros nos implica un esfuerzo muy grande que el empleado municipal sabe lo que es. Entonces, nosotros lo que pedimos es, en estos momentos donde la situación económica y social no es la más aconsejable, lo que pedimos es muchísima, muchísima cordura, muchísima responsabilidad, pedimos muchísimo acompañamiento. Y recordar que en este barco estamos todos, o sea, si el barco no llega a buen puerto, los perjudicados vamos a ser todos. Entonces, tratamos de que se retrotraigan todas las medidas de fuerza, ¿para qué? Para que se restablezca el diálogo, existe el diálogo, no es que nosotros no queremos dar tal cosa, damos hasta donde podemos, somos un grupo de municipalidades y comunas que está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para seguir con la prestación mínima de servicios. En cada lugar que nosotros hemos consultado ha habido recortes de todo tipo, nosotros hemos tenido un recorte muy considerable en lo que es la planta de personal político de la administración de Jorge Berti, porque Jorge Berti así lo dispuso, pero nosotros tenemos que brindar los servicios para que la gente tenga el incentivo de seguir pagando la tasa. Ahora se viene un nuevo presupuesto, una nueva discusión. Entonces, por eso te decía, Lautaro, en el medio de esta charla y de esta discusión de ir ofreciendo e ir pidiendo, recepcionando la inquietud del gremio, nos encontramos con la medida de fuerza a partir del jueves. Lamentablemente es algo que no esperábamos y queríamos seguir en el canal de diálogo, que es lo que vamos a hacer siempre. Nosotros siempre privilegiamos el diálogo a raíz de un pedido del Intendente Berti y máximo en este momento, en este momento nosotros, y digo nosotros, digo todo el pueblo argentino tiene que mantener la calma, la cordura, no la está pasando bien la mayoría de la gente, entonces tenemos que ser más que nunca cautos y muy medidos y siempre tratar de que el diálogo sea superior a cualquier conflicto. Alejandro, ¿paro de 24 horas este jueves y otro de 48 horas la semana entrante? Sí, así nos han avisado, una nota que ha ingresado por mes de entrada, o sea el jueves hay un paro de 24 horas, que sería jueves 28, este jueves, y después la próxima semana no nos especifican bien los días, pero nos dicen que será de 48 horas, o sea que será de dos días de paro, sin especificar los días de la semana en concreto, no sabemos cuándo van a ser, pero sí nos avisan que va a haber dos días de paro. Bueno, ya te digo, nosotros un poco nos toma por sorpresa esta medida y ahora a la una de la tarde vamos a hacer, como lo hacemos habitualmente, un Zoom con todos los paritarios departamentales, más Figuera, más General Lago y más Coronel Bogado que se sumaron a esta iniciativa que comenzó Jorge Berti allá hace 3 años, donde estamos todos juntos y es una forma más organizada de discutir este tipo de medidas de aumento salarial. ¿Está muy lejos la oferta que hizo el municipio con respecto a la pretensión del gremio? Nosotros ofrecimos en el mes de diciembre un 15% y en el mes de enero un 10%, o sea, y consideramos que era una propuesta razonable, una propuesta que se pueda cumplir, porque vos fíjate, sería muy fácil decir, sí, te vamos a dar el 50%, evitás un paro, no discutí con nadie, pero sabés que es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque la cuestión provincial, nacional y local está cada día más difícil. Nosotros hemos recibido en el mes anterior ya una reducción, una reducción del 7% de lo que son las coparticipaciones, o sea que ni siquiera se mantuvo en el nivel normal y estable, sino que la coparticipación ya bajó. ¿Eso qué quiere decir? Que ya van impactando muchas medidas en las arcas nacionales y provinciales. Y lamentablemente tenemos que estar atentos porque probablemente sea un poco más pronunciado el ajuste y los aumentos sean más pronunciados. Por eso volvemos a pedir, privilegiemos el diálogo, diálogo, diálogo y diálogo para evitar conflictos que nos van a perjudicar a todos, porque en este barco estamos todos.